Hola a todos y bienvenidos un día más al canal. Sé que he tardado un poco en hacer este vídeo, pero ya empecé las clases y voy a tener menos tiempo a partir de ahora. Hoy vamos a reaccionar al remix de Lambo, que el tema original es de C.R.O., West Dubai y Monkey. Y al remix se suman Chucky73 y Ducky. Así que como era de esperar, voy a reaccionar. Espero que os guste el vídeo. Si sois nuevos os podéis suscribir y vamos allá. El tema salió hace una semana, he tardado un poco en reaccionar, pero igualmente estamos aquí. Lambo Remix tiene casi 3 millones de views, me parece correcto. Va a ser alto temazo. ¡Ay! ¡Ay, mi niño! ¡Ah, qué guapo! ¡Se viene, se viene, se viene! ¡Esto es el amor Remix, vuelven los vampiros, dripeando en España con Flow Argentina! ¡¿Qué?! ¡Amigo, para! Pensé que iba a empezar C.R.O. ¡No, no, 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 no! ¡Vuelven los vampiros, pa! Dios, tengo unas ganas de que C.R.O y Ducky saquen un tema, ¿solo ellos? ¡No me lo estoy creyendo! ¡Esto es el amor Remix, vuelven los vampiros, dripeando en España con Flow Argentino! ¡Amigos, enemigos son solo enemigos! ¡Claro en la familia, confío en lo mío, yeah! Para qué hablar cuando habla el dinero Más calidad va subiendo los ceros ¡Ahhh! No le de mi si no lo conocemos ¡Ahhh! ¡Qué locura, qué locura! ¡Para, para un poco, para un poco! No me lo estoy creyendo Amiga, no tiene sentido el maldito duco ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Entro a las discos sintiéndome el daddy! ¡Rum, rum! ¡No acabamos en Ferrari! ¡Zoom, zoom! Foto para tu story ¡Para, como la Kawasaki! ¡Boli, mami, me siento coy! ¡Lambo, lambo! ¡En Madrid me quieren como a Ronaldo! ¡En Argentina me quieren como al tango! ¡Para, pero se lleva el tema el duco! ¿Pero qué es esto? ¡Para, pero se lleva el tema el duco! ¡Lambo, lambo! ¡En Madrid me quieren como a Ronaldo! ¡En Argentina me quieren como al tango! ¡En mi sitio y suelo para como el danzo! Esos blancos no lo están sumando Brilla todo mi estilo, chicas, estoy amando Todos mis hijos de puta ya no están jugando Mejor ten cuidado si te están mirando Ellos ya no pueden ubicarme Si te tengo enfrente voy a dispararte Me eligieron solo para ser un gunter Gracias a esa mierda ya pude apartarme Falsos trappers me quieren probar No lo dudes, chicos, no me va a temblar El calibre grueso te va a traspasar Si estamos en la mierda, pego el teletazo ¿Vas a hablar cuando hablas dinero? ¿Qué? ¡Qué locura! ¡No, no, no, amigo! ¡Y esa chain! ¡Para! No, 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 no tiene sentido Amigo, yo no la puedo revivir tanto con estos hombres Yeah, yeah Yeah. Me gustan los Rar y los Lambo. Me gustan los Rar y los Lambo. En el cuello el cuchillo a los Rambo. Me acuerdo a un sabor de su labio. Te tiro en el pecho, nunca sabe cuándo. Hoy con mis clicas no somos ni diez. El tiempo que llevo no puedo ni ver. En ese culo no vuelvo a caer. Lo puso en el que contando los de cien. Lambo, Lambo. Todo mi negro en el bando. Lambo, Lambo. Todo mi negro y parando. Los amo. Todo mi negro en el bando. Bando, bando. Sabe que sigue up. Demasiado drip, estoy mojando el party. Después del party, vamo' a la teleparty. Estoy fumando, saque, baby, no money. A 300, baby, soy un Bugatti. Ya tú sabes, Dubai drippin' like, wow. Ya tú sabes, baby, lo mojotó. Tu puta se puso cerca y rebaló. Le puse par de líneas y se regaló. Baby, run, run, como Usain Bolt. Dubai dripp, drippin' like, wow. Baby, tú querías matarme sin Glock. Baby, Dubai está matando sin Glock. Baby, yo soy el que mejor te chingó. No, no, no. Amiga, no tiene sentido. Baby, yo estoy enamorado de tus todos. Muchas calles, baby, somos nosotros. Hablan de mí, yo vine de un guero. Todos les sobran los cuartos y los cueros. Andamos en un Lambo haciéndole cero. Me come tu puta, no me desespero. Hasta la chancleta son Gucci. Tú no corres, tú flotas mi pussy. Tú eres duro, hueliendo tussy. Y si tu perra está juicy, le brindo unos sushi. Represa en tu norte, RD con Argentina. Todas locas tiramos por Rina. Que cuánto yo tengo, tú no te imaginas. Tenemos a los cuero en cuero, metida en la piscina. Hago easy money como Mike. Vainitas, caralleras, ripen. Prendemos caramelos, paramos Rulay. Conmigo no te iguales, desayamos tu Mike. Esto es el amor, Remy, vuelven los vampiros. Dripeando en España con flow argentino. Me encanta. Creo en la familia, confío en lo mío, yeah. Para qué hablar cuando abre el dinero. Más calidad va subiendo los ceros. Amigo, no tiene sentido. Ese culazo me lo ha comido en chero. Tu puta grita, manica, si llego. La como está, le digo hasta luego. A ese blanco lo desaparecemos. No hables de mí si no nos conocemos. Me ha encantado, me ha encantado, me ha encantado, me ha encantado. Creo que todos sabíamos que iba a ser un temazo. Qué locura, vuelven los vampiros. Dripeando en España con flow argentino. Amigo, no tiene sentido. Entienden que si el duco arranca en un tema, ya no tiene sentido. No, no, no. Me ha sorprendido absolutamente todo. El videoclip lo grabaron no sé dónde. Puede que en Ibiza, porque Cerreo lleva aquí en España todo el maldito verano. Supongo que Chucky no vendría a España y grabaría su parte en República Dominicana o donde fuera. Me ha encantado absolutamente todo. El videoclip, el tema... ¡Ellos! Y nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Me podéis dejar un like y os podéis suscribir. Quiero que me dejéis en los comentarios qué os ha parecido el tema. Si os esperabais esta locura. ¿Cuál ha sido vuestra parte favorita? Y gracias por estar un día más detrás de la pantalla. Por apoyarme. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!